¡Gracáme, pero que es esto! ¡Camarero! ¡Camarero! Dígame, caballero. Cacho, pero, pero, ¿pero esto qué? Es que está buenísimo. ¿Qué es esto? Esto es la jama de compota de banana. ¿Y el cocinero? ¿Puedo conocer al cocinero? ¿Quiero conocerlo? Claro que sí, acompáñenme, por favor. Yo soy un gran comino. Como me gusta la jama. Lo bien que cocina mi madre. Y mi novia no Me salgo que soy gran cocinero Me gusta y lo hago con esmero En casa por tu te lo primero Sin salsa te juro yo me muero Yo tengo un cuchillo japonés Voy a la compra todito tolomése La carne re roja solo la compra a veces Yo sé que es cara pero te la merece Porque esa soy, porque esa soy Salsa tú jamás más osa no tiene sabor Prende el fogón Pon la cazuela Tú sabes quién llegó Que llegó la compota Con la receta del agua Prende el fogón Pero enciéndelo Pon la cazuela Pon el agua que llegó la compota Y no te vayas a comer Con la receta del agua Yo sé ni qué voy a cocinar No es tradicional yo lo sé Vengo no me negarás Que está rica y que tiene su no sé qué Prende el fogón Oído cocina Pon la cazuela Y ten cuidado Prende el fogón Con la receta del agua Y lo que tengo guarda en la despensa La pila de ingredientes Y mi gente de la banana Oh yeah Cocinando cosas nuevas Non-stop Toda la semana Prende el fogón Prepárate Pon la cazuela Atrévete Prende el fogón Gacho Compúntate 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 conmigo Compúntate ¿Quién quiere que disfrutes? Si lo vas a estar Compúntate conmigo Compúntate Si tengo más comer y pa' llevar Compúntate conmigo Educación Compúntate Y en la mesa seriedad Compúntate conmigo Compúntate Yo te pido que te pongas en pie Que si tú sientes la cosita Como es Que conforme con lo que te dicten Busca y averigua bien por qué La sonrisita se te ve y se te ve La sonrisita se te ve y se te ve Y suene la manana Tú no te me pongas mala Baila como baila Mike No como te dé la gana ¡Crompones! Compúntate conmigo Compúntate Ahora compúntate Compúntate conmigo Compúntate Repíteme ese con otra vez Compúntate conmigo Compúntate Esto es compúntate de banana Compúntate conmigo Cuéntaselo, compúntate 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 conmigo Compúntate Tú no lo que es Compúntate conmigo Compúntate Compúntate conmigo Compúntate Compúntate conmigo No se te olvide Compúntate Aguérdate Compótate conmigo, compótate. Hasta la próxima rumba, hasta la próxima rumba, hasta la próxima rumba. Hasta la próxima rumba Hasta la próxima rumba Hasta la próxima rumba